Son 111 exautodefensas de diversos municipios los que permanecen como presos políticos ante la cerrazón y la obstaculización que ha puesto el juez para desahogar el proceso, así lo denunció Víctor Carlos López Ruiz, abogado defensor. López Ruiz declaró que el juez ha insistido en que faltan pruebas por desahogar, aunque afirmó que no existen tales señalamientos. El abogado defensor de los civiles armados lamentó que la iniciativa para promover una amnistía en el Congreso de la Unión no ha avanzado, lo que ha afectado a la resolución del conflicto. Recordó el caso de otros 120 exautodefensas, quienes a pesar de que se les otorgó el derecho a fianza no han podido hacer uso de este recurso ante la imposibilidad de conseguir el dinero. Cabe destacar que de los exautodefensas que tienen derecho a fianza, solo dos se han logrado cubrir los 120 mil pesos. Con imágenes de Eduardo Alonso e información de Arturo Molina, Notivideo.